para brasil tener un resultado de venezuela sería confirmar que no hay un problema hola amigos porque si estás viendo este vídeo probablemente eres mi amigo si no me conoces yo soy juve ruiz bienvenido a mi canal bueno arrancamos con la previa de esta doble fecha eliminatoria ya arrancamos ya viendo la convocatoria vino tinto y hoy tenemos nuevamente un invitado especial ya estuvo con nosotros anteriormente bienvenido antonio chamorro nuevamente aquí en el canal esta vez para hablar de su selección como estas hermanos todo bien un gusto una vez más y brasil distinto de lo que hablamos como hace un año ya creo que hoy brasil está más tranquilidad de lo que la primera vez y mira considerando que la primera vez cuando cuando conversamos antonio yo me acuerdo que te preguntaba si iba a haber un drama si venezuela lograba sacar un resultado y todo aquello y venezuela termina sacando un punto en brasil histórico para nosotros porque no nos pasa frecuentemente que venezuela pueda puntuar hablar un poquito de que o sea como estado o como como se ha sentido el brasileño en general habla tú pero tu opinión yo la voy a tomar como una opinión generalizada de esta situación de brasil porque un brasil para nosotros atípico porque mira esperamos siempre ver a brasil compitiendo arriba y verlo perdiendo no sumando los puntos que habitualmente lo hace es como raro para ustedes también sí sí cuando hablamos a brasil tenía como entrenador a fernando dinis que tenía que dividir sus atenciones entre la selección y fluminense y con fluminense ha ganado la copa libertadores pero con brasil no iba bien y empató con venezuela después después ha perdido para uruguay y para argentina que fue la primera vez que brasil ha perdido en casa por las eliminatorias en toda su historia entonces si fue un año de 2023 muy raro para brasil y por eso él no volvió para este año fernando dinis no se quedó con la selección y brasil ha buscado entonces el mejor entrenador posible que estaba en el fútbol brasileño que era dorival júnior que había ganado con flamengo la copa de libertadores 2022 copa de brasil 2022 y 2023 con san paulo en un título el primer título de san paulo en la copa nacional entonces tenía esta jerarquía para llegar a la selección pero para muchos no estaba bien porque no le vio como un entrenador listo para asumir la selección brasileña y empezó no muy bien con la copa américa cuando brasil hace quedar en segundo en el grupo ha empatado con costa rica y entonces para brasil no estaba bien no tenía neymar tenemos que recordar que neymar no juega pero la selección brasileña hace mucho tiempo después de la copa del mundo desde el mundial de 2022 quiero hacer un paréntesis ahí ahora que menciona de neymar y quiero hablar específicamente de eso vemos de la calidad de los jugadores brasileños porque yo por ejemplo yo nací en el 90 yo vi la primera selección que yo recuerdo brasileña tenía ocho años la del mundial de 98 que era una selección plagada de figura la mejor que yo he visto en mi opinión en la del 2002 de 2002 que era una selección impresionante yo no recuerdo una selección brasileña tan potente como esa en mi opinión con ronaldo y todo sea todo lo que tenía esta vez o está está brasil es como una brasil de construida lo que yo yo siempre digo que es como una brasil euro euro pet isada o sea no parecen jugadores brasileños parece jugadores europeos con con característica aburre brasil a ver no quiero faltar respeto pero digo brasil siempre te alegraba los partidos y estas selecciones más tácticas los jugadores son más como más cuadrados no no se salen de un patrón un robot a qué se debe esto o sea qué pasa con brasil y bueno eso para mí para brasil en el fútbol brasileño hoy hacemos jugadores tipo exportación que son los jugadores de medio campo box to box entonces tenemos muchos que están en europa en premier league y los puntas los jugadores que se van por por las bandas y y no hay más no hay en brasil esta magia como con el enganche con el camisa 10 con la con el de el centro delantero que siempre tuvimos con romario con los ronaldo con adriano con luis fabiano a frey siempre tuvimos jugadores que el 9 es el que va a hacer el gol y que te va a meter miedo en todos y el 10 que le trae la magia que era ronaldino rival no acá y eso no tenemos más teníamos con el mar esperaba ser mucho también de paul enrique ganso cuando empezó también junto con el mar pero tuvo muchas lesiones que lo complicaron su carrera y obra si no tiene pero sin el mar y esto es una cosa que acá se hablaba mucho sin el mar que otros jugadores de brasil pueden tener este protagonismo y creo que ahora sí después de un año de trabajo con dorival se podemos decir que si hoy tenemos jugadores como rafinha y en barcelona ha cambiado su manera de jugar no se juega más por la banda derecha está más como centralizado y eso también en la selección también están haciendo entonces este es un jugador que puede tener cosas más grandes no como solamente en barça porque en barça está jugando muchísimo quizás es mejor jugador hasta ahora de la temporada pero lo que se espera muchísimo si es de vinicius junio y todavía no ha explotado como todos querían en la selección pero brasil tiene debilidades tiene problemas especialmente por en los defensas por las bandas hablemos que nos hablemos de la debilidad de brasil y entremos ya en lo que va a ser el venezuela brasil brasil visita maturín a ver si te si te tocará ser espía venezolano imagínate cuánto me echa morro venezolano y me tienes que hablar de las debilidades de brasil que me dirías que tiene que hacer venezuela para ganarle brasil en tu opinión dale voy a empezar como porque yo estuvo en yo estuve en santiago y he visto el partido chile brasil y lo que chile exploró por casi 30 minutos pero una marca una marcación más adelantada y jugar por las bandas porque por la derecha tenemos a danilo que no está bien no está bien hace mucho tiempo y en juventus en juventus juega como un central no como lateral y allá tiene muchos problemas por la banda izquierda ahora empezó el partido a jugar a biener que es de lyon de francia y en este partido contra chile en el gol de chile ha salido por esta por este lado pero vargas se hizo el gol de cabeza en el costado de danilo entonces creo que allá está el problema de brasil especialmente por la banda derecha de la defensa a otra otro problema que puede también pensar en la banda que es la banda en teoría donde jugaría soteldos y estipular perfectamente y otro problema que ahí no sabemos quién son los centrocampistas contra chile empezaron andré y lucas paquetá pero lucas paquetá no está bien hace mucho tiempo también desde de todo este de la de la acusación que tiene la mañana sí por el amaño de tarjetas no está bien y andré estaba empezó como titular pero tenía un problema en su pie entonces no es no ha jugado 100% contra perú empezó otra línea que tenía gerson y bruno guimarañas y eso y funcionó bien pero defensivamente los dos jugadores no son los mejores entonces quizá para brasil el problema los dos mayores los dos más grandes problemas que veo son la defensa por la derecha y este centro campo este medio campo que puede tener espacios si un jugador tiene un poco más de habilidad que que se hace un poco más de de magia que puede pensar que no tiene un primer volante un primero centro campista que marcador que se va a pegar el camisa 10 eso no tiene brasil ahora no te voy a preguntar cuáles son las fortaleces brasil porque nada más hay que leer la convocatoria y se entiende cuál es su principal fortaleza y creo que pasa más por las individualidades que cualquiera de estos jugadores si están en un buen día se acaban el partido pero en tu opinión y porque habitualmente tú vienes siguiendo a brasil y estás viendo los partidos qué crees tú que va a ser brasil ante venezuela una venezuela en el contexto que llega a brasil aquí una venezuela que primero persona necesita ganar brasil creo que ya está ya salió más o menos de esa pequeña crisis en la que en la que venía pero una venezuela que jamás ha ganado a brasil acá en venezuela la persona tiene solamente una victoria ante brasil fue un amistoso en boston hace muchísimos años con césar farías con césar farías al mando el mismo bocha batista lo decía en una declaración reciente como que exigirle a venezuela ganarle brasil es complicado ahora viene brasil a pasarle por encima a venezuela viene brasil a disfrutar de un partido o tú crees que va a venir a brasil que va a respetar a venezuela que va a cuidar que podemos esperar de brasil mira entonces si vamos a pensar que brasil va a jugar como ha jugado contra chile en el primer tiempo y chile ha marcado un gol muy rápido eso puede ser una manera de cambiar el partido de brasil porque a brasil si le gusta de tener la el balón y con jugadores como bruno guimarães gerson con la línea que pro ahí creo que va a tener rafinha luís enrique vinicio júnior y igor jesús como el camisano como el 9 yo creo que brasil va a querer presionar con líneas más altas y va a querer tener el balón pero como como te digo yo creo que brasil tiene este problema en la marcación con esto de de no hacer muchos daños muchas veces si sale por detrás del marcador y eso brasil tiene problema contra chile se quedó casi 30 minutos sin saber lo que hacer y brasil tenía como a un 4 los 4 con los dos centrocampistas muy cerca de los defensas y los 4 delanteros en la línea de ataque entonces tenía un problema muy grande muy largo de espacio tenía como 40 metros de espacio entre las líneas entonces yo creo que brasil va a querer tener el balón porque así ha jugado y así tiene jugadores para lo hacer pero estos problemas de la defensa que yo creo que sean los más y vamos a ver lo que vinicius juniors bajo va a ser por la selección al inicio que viene de no ganar el el balón de oro que por ahí eso creo que que le le termina motivando o perjudicando hay que ver que él termina pasando en la mente de vinicio no que que creo que le falla un poquito porque un jugador de esa calidad no debería salirse tanto de los partidos por por cosas externas y le pasa muy frecuentemente a vinicio te pregunto con respecto a venezuela y quiero saber cómo ven ustedes el momento de algunos jugadores que son muy importantes en el once del bocha batista caso por ejemplo de josé andrés el brujo martínez que está jugando ahora mismo en corinthians jefferson soteldo en en el gremio jefferson sabarino que es la estrella de una de las figuras del botafogo que está destacando y el mismo de barbellos que terminó marcando allá en brasil el empate que va a estar también salomón rondón a ver es que claro a cuesta hablar o sea hacerte las preguntas que normalmente hago porque porque la mora de brasil me parece una falta de respeto preguntarte si los brasileños se preocupan por por salomón rondón por ejemplo pero te pregunto hay alguna preocupación específica o por lo menos que a ti te preocupe de del equipo venezolano del once de venezolano algún jugador que tú digas mira este puede ser clave para venezuela y hay que ponerle atención a ese porque nos puede hacer mucho daño sabarino no hay duda sabarino para ti es el mejor jugador del aviotinto actualmente sí porque desde que llegó a botafogo es es el el motor es el motor del equipo y porque botafogo ha inversionado muy fuerte para este año tiene jugadores de jerarquía como luís enrique que estaba en betis de españa tenía tiago almada que es estaba muy bien en atlanta united pero sabarino es creo que sea el el motor del equipo de botafogo que es el primer colocado del campeonato brasileño está en la final de libertadores entonces creo que sabarino sí si hace lo que hace en botafogo por la selección si va a tener problemas y como te dijo sabarino puede jugar en este espacio que puede tener entre los centrocampistas y los centrales de brasil y allí le gusta jugar y puede crear ocasiones de gol para lo que tú dices que sabarino el jugador ideal para atacar la debilidad del equipo brasileño y claro si como viene muy momento sería interesante que bocha puede hacer eso pregunta facilita cortica al pie un empate en maturín para brasil sería suficiente es que para para la gente que no acompaña mucho al fútbol afuera de brasil le va a aparecer otra vez que es un desastre pero no para quien la acompaña ya sabe que jugar hoy en venezuela no es fácil mensual está en venta hasta el momento como exactamente y me ha empatado ha empatado y podría ser ganado de argentina entonces yo te digo que para brasil no sería un problema empatar esta vez porque venezuela ha jugado bien en casa pero para yo creo que para las personas que no lo acompañó mucho va a empezar otra vez no ha ganado de venezuela por dos partidos como lo que pasa lo que pasa es que venezuela ha mejorado y brasil también no está en sus mejores momentos si yo te pido una frase que describa lo que significa lo que representa este partido para brasil que me dirías en una frase sí a ver por ejemplo para venezuela si este partido sería un golpe a la mesa porque sería puntuar quitar las dudas y dar un paso al frente y decir queremos estar en el mundial para que para esto va a servir este partido en mi opinión no es como que sea la obligación de venezuela ganarle a brasil ni mucho menos una selección están muchos escalones por encima de venezuela pero si venezuela saca un resultado sería eso un golpe a la mesa para brasil que sería este partido en cualquier escenario que pase a brasil para brasil tener un resultado de venezuela sería confirmar que no hay un problema ok porque ha enfrentado las dos peores selecciones del continente y ha ganado pero contra chile ha ganado con un gol casi en el último minuto y perú contra perú fue un poco más tranquilo pero si enfrenta a venezuela y no lo gana van a través a empezar a hablar pero brasil otra vez no ha ganado fuera entonces quiero que sea para confirmar que no hay un problema que hay un camino que está siendo hecho pero no está listo no es un partido tan tan a ver no es un partido tan intrascendente es como que la confirmación entre ok ahora sí vamos por buen camino o mira no hemos mejorado aquí está el mismo problema no ha solucionado nada dorival entonces te hago la pregunta que te hice en aquel momento de la repito que bueno que ya más o menos lo dijimos pero la pregunta era diferente para el brasileño si brasil pierde ya no te digo empata ya empata me lo dijiste pero ahora si te digo si pierde sería una catástrofe para el hincha brasileño entrarían en habría problemas en brasil siempre como cuando hay cualquier derrota siempre cuando brasil pierde siempre van a buscar los problemas y van a hablar que ha enfrentado a los dos más más flojos y ya ganado pero cuando tiene una selección un poco más de nivel no ha ido bien y como te dijo anteriormente brasil ha enfrentado a paraguay y ha perdido y ha jugado muy mal un trabajo paraguay y ha ganado de ecuador 1 a 0 cortito y pero también no ha jugado bien pero contra chile y contra perú me parece que hay nombres que han ganado este protagonismo y como te dijo a abiner en la por la banda izquierda de la defensa luis enrique ha empezado muy bien y tiene sabino también pero sabino estaba lesionado en manchester city está volviendo a los pocos entonces no sé quién va a ser titular rafinha como enganche y igor jesús como centro delantero son jugadores que están bien gerson de flamengo muy bien está jugando muy bien acá entonces algunos jugadores podemos pensar que están bien y que pueden poner a brasil arriba pero si brasil pierde por más como que danilo otra vez como titular que pasa y por qué la defensa está tan no hay tanta protección por la para la defensa igual es raro escucharte porque es lo que te digo es una brasil desconstruida porque que que años atrás mira no hay que ir tantos años atrás en su momento marcelo y daniel alves que iba a pensar uno que brasil no iba a tener laterales y habitualmente los laterales brasileños era de lo mejor que tenían en el equipo de los mejores del mundo si es extraño realmente conseguirme en esta previa a brasil y recibir una brasil así te digo por lo menos a mí como venezolano ya esto te lo te lo digo y a la gente que está viendo el vídeo me cuesta asimilar lo que es recibir hasta brasil porque habitualmente te diría es brasil no hay exigencia pero está brasil en el momento que llega y como llega a venezuela necesitamos sumar y es como que tenemos que ir e intentar sumarle a brasil sobre todo en casa muchísimas gracias antonio por es por tu tiempo por esta charla que siempre hablan de fútbol es increíble y con personas que saben y bueno muchísimos muchísimas suerte no vamos a decir éxito que gana el fútbol en el partido en maturín vale muchas gracias un gusto otra vez más y que ves el mejor que sí ojalá que haya un buen fútbol y después bueno que que gane la vino tinto con gol de sabor y no listo toco madera lo dije yo primero igual igual a brasil se va a meter al mundial tiene más campeonato del mundo está venezolano así que que gane venezuela muchachos abajo en la descripción van a estar las redes sociales de antonio para que vayan y lo siguen y como siempre les digo muchachos no olviden dejar su comentario si les gustó darle like suscribirse y revisar todo el contenido que estamos subiendo que está era la dice el contenido que está increíble y nada muchachos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego antonio muchas gracias dale d a a a a a a a